Máter y mía, ¿pero qué haces aquí compañero o no? Uy, ¿qué onda la sensibilidad de esto? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Quién sabe? Ah, no, pero este nivel me suena, pero es que siempre terminamos en un console de tren. Ahora es que lo mencionas. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya estoy listo, creo. Pero, ay. Se mueve sola. Este sitio me resuena. Han pasado 54 años, amiguito. No mames. Oh, el Shaggy. Vamos a hacer spam en todos los servidores. Shaggy está en directo. No, qué pena. Regéitú. No, pero no sé por qué todavía me da vergüenza. Supongo que con gente conocida todavía me llega eso. Ve delante. Agarre que le digo. Ah, pinche va. ¿Qué es eso, güey? Bill. ¿Qué pasó? Este güey tiene algo, ¿no? Es el Bill. Es el Bill. Es el Bill, nigga. Es el Bill. La serpiente sólida. Headshot. Headshot. Ay, perdón. Cuidado. Como nunca juego con escopetas, voy a jugar con escopetas. ¿Y cómo te lo digo? El gato se volvió a turno. A tu espalda. Como raro, tírame a turno. Al rato se queja de la pinche calentura del gobierno. ¿Qué es eso? Es un barril de pendejanas. Bueno, con menos cachondos. ¿Qué pasó? Ese zombie se lo ve bien feo. ¿Estás listos? Ay, esto patrísima. Con mi X puedo pedir perdón. Zombie en feo. X de lolol. Openas descubro cómo es culparme. Después de 54 años. Ah, sí. Yo cuando haga algo mal, me río. Ya casi hemos salido acá. Qué loco. Ah, me he hecho una Scooby. Quítame la pinche forra. Bueno, fue divertido. ¿Cómo pará? Fue un Skull Kid. Estoy arriba. Estoy ahí. Ahí está Critch. Correte, correte. Que tengo acá un headshot. Muete, muete. Critch from Fortnite. A ver. Hey, le estoy pegando. No, tiene límite de distancia. Salí de ahí. Ahí viene. Está un Kid. ¡Mira la mierda, ¿verdad? ¡Mira la mierda! 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 Yo tiré todo lo que pedí. Bueno, fue bonito. ¿No te curó la Misticano? Sobreviviré. ¿Cómo no sé cura ahora? ¡Alerta! Con tu derecho te cura. Eso creo. Igual y no. Hablaba de curarte a ti. No ni mergas. No necesito a su caridad. Ah. Una del peca. ¡Ah! ¡La verga es el Rush! Que si me agarra un niño, eh. A la virgo. Me siento fatal. Hablando de Rosh. Creo que no le gusta su penny. Todos quietos. Voy a curarme. Y hablando en serio. Como que la peli del Rush parece que no pego. Es buenos de los militares. Shaggy. ¿Qué? En este lugar te camuflas bien. Eso flaco y verde. Es cierto, parezco pinche mascota. Ya ni como. Vale madre la vida. Un cuervo. Un cuervo. Un cuervo, migueto. Acá tu familia. He visto pinche. He visto pinche. He visto pinche. He visto pinche. El tiro es como un cráter. ¿Por qué dejaron que los vomitaran Patrice? No sé. No veo nada. Porque igual la calle es porque. Aguas con el Ralf. No se me puede mover. Yo no veo nada. Yo tampoco. Yo no veo nada. Yo no veo puras unas orcas. Bueno en realidad si veo. Pero no puedo llegar. No veo nada. 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 Ya no tenemos que salir del biche costillo. Ya no tenemos que salir del rancho del pester. Si yo la Loli. Chicoldi. Ay no puedo subir aquí. Nooo. 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 Uff. Ya no fui. Patrice ahí. Nooo pero. ¡Algo está claro! ¡Somos re profesionales! ¡Me ves que estén re mal! ¡Levanta la vagina! ¡Atránsula de alguien! ¡Estoy levantando desde el cielo! ¡Cielos, qué macizo! ¡Yo no puedo levantar a nadie! ¿Cómo haces esta madre? ¡Con la E! ¡Pero estoy curando! ¡Vámonos! ¡Estamos bien pendejos! ¡Ya ni duramos nada! ¡Vaca muerta! ¡Dos vacas muertas! ¡Tres, cuatro! ¡Deja de burlarte de Momo-kun! ¡Momo-kun! Bueno, si alguien quiere pegarse un shot de adrenalina... ¡Aquí hay uno! ¡Ahora los enredos nos ofrecen drogas! ¡Qué futuriza! ¡Cyberpunt 2030! ¡Los enredos ofrecen drogas! ¡Qué perrón! ¡Aquí hay una reliquia del Crash Bandicoot! ¡Aquí hay un machete! ¡Bandicoot! ¡El Crashito Bandicoot! ¡De hecho hay dos reliquias! ¡Aquí hay una reliquia y es la plateada! ¡Y aquí hay otra! ¡Yo necesito el éxito bebé! ¡No pendejas! ¿Me llevo esta? ¡No! ¡Me llevo esta mejor! ¡Retornando! ¡Eso es la Eagle! ¡Pero me gustan buenas básicas! ¡Tiene más bajitas y más mamadona! ¡Hay armas! ¡Ahora que estuvimos teniendo esa peli del rap! ¡Como que parece que no pegó como la otra Scooby! ¡No escuché nada! ¡Ya se estrenó y no escuché nada! El otro día vi en internet... Y vi... ¡Ah! ¡Vamos a ir! Y... Está esa película y nadie ha hablado de ella... ¡Recordando! Lo que estaba pensando Scooby... Dijeron... ¡Hace tres días se estrenó! Y yo sorprendí... ¡Tres días güey! Se supone que ya le había habido una noticia de eso y nada... Si no llega el tiempo a la noticia... ¡Entonces no debe ser tan buena la peli! ¡Qué triste! ¡Pero se veía venir el cine! ¡Recarga! ¡Pero pues yo qué sé! ¡No sé crítico de cine! ¡Debería hacer reviews pendejas o algo así! ¿Y para dónde deberíamos, tío? ¡Yo qué sé! ¡Vamos a soltar esta casa! De hecho se escucha una radio... ¡Una radio! ¡Quítate pinche estorbo! Así que de seguro... Apenas accionan... Esa radio... ¡Mira perro! ¡Aquí hay una bomba! ¡De los mariecitos! ¡Sí, sí! ¡Aquí está el radiecito! Agarren armas... ¡Reequipense! ¡Hay armas! ¿Qué es esto? ¿Qué no es eso? ¡Hay armas! ¡Tengo miedo a descubrir! ¡No sé por qué! ¡Están listos para morir! ¡No! ¡En serio tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, este es el malэтurio, uno de los juegos, es algo espiritual, o no, eso es nueva! ¡Vamos! Según tunnel, ranchito escude, si tienes miedo de la nada, si teolutamente aumentar miedo... ...y vida... ...y "... Y, más, pedir ayuda." ¡Marica! 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 ¡Se acercan! ¡Marica! ¡Marica! ¡No! ¡Me llevan! ¡Me llevan! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Uh! ¡La vaca! ¡Uh! ¡La vaca! ¡Uy! ¡Que me muere! ¡Uh! ¡La vaca! ¡Serval! ¡Sugoi perro! ¡Karamaru! ¡Sugoi! 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 ¡Ahí viene! ¡Recordando! ¡Tiene el pelo verde! ¡Me la muerde! ¡Que lástima! ¡Sugoi! 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 ¿Qué? ¡Sugoi! ¡Déjame! ¡No! ¡No me has dicho nada! ¡Sugoi! ¡Sugoi! ¡Lónigo que me has dicho sobre el blurr es que lo hablo con tus amigos! ¡Sugoi! ¡No! ¡De hecho, nunca me has dicho nada ese tema! ¡Sugoi! 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 ¿Qué tienes que decirlo...? ¡¿Para qué?! No tiene sentido! ¡Viene unural! ¡Viene unural! Mira ese Strix, se esta montando una serva, que bonito Oigan pero aguantan un monton, a ver Ah, que chula No, pero todos están muriendo Ay mierda Snake murio Y viene Strix ¿Donde esta? Ay wey, no se pero estoy en el arbusto Vienes por mi Y un inkling Ay que putazo Ah que putazo Métete de caer Mis oídos Salven en la vaca del irrey Mis oídos Que loco chon Y ahora que chingos se hace a más Viene la segunda ronda Cojan el botiquín que dejó tirado Snake Deberíamos Aquí hay uno Y deberían revivirlo pero Ya es muy tarde porque ya llegó la segunda ronda No, no es mal Creo que sí, vale unos chetos No! No es mal Total, me pico Ah me pico, este es un chedre ¡Ralph! 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 ¡Otra vez! ¡Glaser, no! ¡Ay, el miguel está abajo! ¡Defenme! ¡No, no, no! ¡El carrito que lo ha portado! ¡Ayuda! ¡Ahhh, me morí! ¡No! ¡La alpaca! ¡Y así es como acaba el shawney! ¡No, la alpaca! Pero tiene los ojos cerrados. ¡No, ni madre! ¡Ese está muerto! Cogí un botiquín de snake que estaba por ahí. Totalmente alfeno. ¡Ah, chinga! ¡Cómo reviví! ¡Brujería! ¡Ese no me lo esperaba! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ay, Dios! Tienes que luchar, no aquí. ¡Piense en el rancho! ¡Bien fin! ¡Ahhh! ¡Pinches estormos! ¡A ver si ya puedo! ¡No! ¡No están rodeando a mi gueto! ¡Puteje a mi gueto! ¡Ahora podemos! ¡Ah! ¡Esta huella es más difícil! ¡Yo lo que pensé! ¡Estoy bien de lejos también! ¡Moraleja niños! ¡No tomen antes de jugar! ¡Y bien nuestro Shrek! ¡En serio! ¡Oh no! ¡No te quiero! ¡Oh no! ¡Laser! ¡Ven acá! ¡No veo nada! ¡No! ¡Me agarré el spin! ¡Me agarré la cruz de SP! ¡Eh! ¡Lo incapacitado! ¡Pinche Goku! ¡Uuuu! ¡Pero Shrek está aquí! ¡Yo no me voy a suicidar! ¡Escapo de aquí! ¡Es bonja! ¡Me voy a un lado! ¡Censurado! ¡Meticiocho! ¡Maldición! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Yo qué sé! ¡Estoy re loco! Shrek es el último bicho Aprovecho mejor a... ...recargar balas y... ...preparate para Shrek ¡Está metido! ¡Está metido! ¡Atrás de ti, ferro! ¡No! ¡Me agarré la cruz! ¡No! ¡Parece que Rodox es un chafuego! Y aquí podemos ver una loli cibernética y una vaquita en su ambiente natural ¿No? ¿Otra? ¿Otra? ¡No! ¡Hala! ¡Qué puta madre! ¡No! ¡No! ¡Ahí está en medio! ¡A la izquierda amigueto! ¡A la izquierda! ¡Atrás! ¡A la izquierda! ¡Ya voy! ¡Escápame ahí! ¡Esponja! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡En memoria de Glaser Stone y... ... Snake! ¿Quién era Snake? ¡Ah, sí! ¡No te robas a Snake! ¡Y Kris! ¡Los Roblox le quitan a Francis! ¡Qué triste! ¡Los Roblox le quitan las estrías! ¡Los Roblox se ven y me quedado! O Roblox mataste... ¡A ver! ¡Recuerdenme como un héroe! Y pues ya habías puesto un nivel De la campaña del segundo juego No, ni merga El sacrificio ¿Sabes qué significa esto? Que tenemos que sacrificar a Zedigon para Zedigon, no está aquí Deberíamos invitar a Zedigon Yo no lo estima Que alguien no lo invitaran